qué tal amigas y amigos bienvenidos este es un nuevo capítulo de mi canal de youtube ya saben me encuentran como César Luis Merlo tienen que suscribirse y activar las notificaciones esta vez bien especial la cosa a casi dos meses del 30 de junio repaso caso por caso que futbolistas quedan libres o pueden llegar a renovar en los cinco grandes del fútbol argentino arranquemos comenzamos por San Lorenzo el 30 de junio tiene cuatro jugadores que vencen contrato el más importante por nombre es Torrico la situación básicamente depende del arquero si tiene ganas de renovar como es un ídolo indiscutido del club renovará por lo pronto no ha tomado ninguna decisión después está el tucu salazar que en principio hay alguna charla para ver si puede renovar su contrato pero no está sencilla la situación debido a que el futbolista antes de extender su vínculo quiere cobrar una deuda que el club tiene con él y una vez recién resuelto esto sentarse a charlar del contrato veremos si las partes se ponen de acuerdo en esta situación y después están los hermanos Peralta Bauer Mariano que según la dirigencia de San Lorenzo tiene un acuerdo de palabras con su representante hace varios meses pero todavía no se firmó entonces yo no lo daría por cerrado y Agustín Peralta Bauer que termina contrato el 30 de junio y no le van a renovar vamos a mudarnos ahora para Avellaneda empecemos por Independiente Pablo Hernández el argentino chileno no va a seguir el 30 de junio culmina su contrato es un contrato muy elevado Independiente no le va a renovar y por ahora no tiene ofertas concretas según me comentan desde su representación el otro futbolista que acaba el contrato es el arquero suplente Milton Álvarez ya hay un acuerdo de palabra y seguramente en las próximas semanas se va a firmar la extensión de su contrato falta definir si es hasta diciembre 2022 o hasta el mismo mes del 2023 vamos a Racing Racing el único caso que tiene que resolver es el de Chelo Díaz hoy a Marcelo Díaz lo veo más afuera que adentro porque porque todavía no logra recuperarse bien de una lesión a pesar de que cuando estuvo al ciento por ciento fue un futbolista que realmente marcó muchas pero muchas diferencias la realidad que la directiva quiere esperar está claro que si se recupera y lo ofrecen la renovación va a ser por mucho menos dinero y ahí el futbolista tendrá la pelota en sus pies que quiere hacer el Chelo Díaz lo puedo confirmar al ciento por ciento volver a la U de Chile saben cuál es el problema que la U de Chile hoy a principios casi mediados de mayo no lo llamó todavía no ha mostrado un interés concreto por un ídolo como Marcelo Díaz que ha jugado muy bien ahí y lo ha catapultado a que sea un jugador muy importante también en la selección trasandina vamos a ir ahora a River Plate el caso más emblemático de Rafael Santos Borré River intenta renovar bajo todo punto de vista al futbolista pero el jugador tiene la decisión tomada de quedar libre o sea que el 30 de junio se va a ir con el pase en su poder ustedes todos los días leen que hay un club nuevo que quiera borré yo le voy a confirmar que concreto no hay absolutamente nada las únicas dos cosas que hubo concreta por borré fueron la de palmeiras y fueron la de gremio y a último momento el futbolista terminó diciéndoles que no hay otros dos casos también de referentes Javier Pinola acaba contrato el 30 de junio River quiere extenderle el vínculo todavía no está arreglado pero ahí no creo que haya mayores dramas porque el futbolista tiene ganas de continuar y el otro es de un emblema de Leonardo Poncio eso depende pura y exclusivamente de Leonardo Poncio ¿Por qué? porque River obviamente quiere que siga independientemente que no suma muchos minutos en cancha es el dueño del vestuario pero todavía no se decidió el futbolista si se retira ahora en junio o lo hace en diciembre yo creo por la información que he podido averiguar que si River pasa de pase en la copa libertadores probablemente Poncio renueve su contrato por un año pero con la posibilidad de que en diciembre cuando termine la copa opte por la posibilidad de retirarse y vamos al último club a boca juniors Julio Bufarini acaba contrato el 30 de junio hace rato boca le hizo una propuesta el jugador la declinó y a pesar de múltiples rumores que hablan de que va a renovar a día de hoy boca no le hizo una nueva propuesta y desde el entorno del jugador manifiestan que es un caso cerrado y que se va a ir libre ¿crees propuestas concretas tiene? por ahora ninguna Emanuel Mas se va el 30 de junio boca no le ofreció a renovar también sin propuestas concretas y Leonardo Jara también vence contrato a mediados del año boca no le ofreció a renovar atención lo ha sondeado estudiante de La Plata tiene buena relación con Melón pero me cuentan a mí que la prioridad del futbolista es irse al exterior y al final dejo el caso por ahí más polémico Franco Soldano Franco Soldano vence su préstamo el 30 de junio su pase es del Olimpiakos se especuló que no se podía hacer un nuevo préstamo ¿si? porque ya estuvo dos veces en condición de cedido pero estuve averiguando y consultando con varios especialistas en la materia también como yo porque soy un especialista en la materia del mercado de pases que duda cabe acaso ¿quién eres? soy Dios y puede volver a hacerse un nuevo préstamo no se pueden hacer dos préstamos seguidos más de dos préstamos seguidos perdón solamente en Argentina pero como su pase en el Olimpiakos de Grecia Boca es probable que intente un nuevo préstamo a favor de Boca que hay es que el técnico del Olimpiakos es el mismo de hace un tiempo y no lo tiene como prioridad Franco Soldano así que probablemente los griegos quieran dependerse de él claro habrá que ver si están dispuestos nuevamente a cederlo a préstamo o quieren que le compren una parte del pase en concreto ¿qué hay? Miguel Russo quiere que siga el Consejo de Fútbol quiere que siga Soldano quiere seguir en Boca pero es cuestión de que Boca que hasta hoy no pisó al acelerador se siente y negocie con los griegos bueno este fue un resumen caso por caso y un nuevo capítulo de mi canal de YouTube tuvieron información de los cinco grandes no se pueden quejar ya saben me encuentran como César Luis Merlo activen las notificaciones suscríbanse a mi canal si les gustó este video pulgar para arriba comentarios se los envían a todos sus amigos y amigas y ya saben nos vemos en la próxima beso para todos y para todas